¡Suscríbete al canal! Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Me te olvido decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Do it like... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!